Muy buenos días amigos, saludos a todos ustedes, donde quiera que se encuentren Aquí estamos en el valle de Yakima, una vez más mostrándole los huertos Mostrándole las manzanitas, como pueden observar ustedes ahí a mi alrededor Hay bastantes manzanas Que son una delicia Y es la variedad Pink Lady Para todas esas personas que no saben Pues aquí les mostramos esta variedad de manzana Miren Es una variedad única Es una variedad de color Miren amigos Que belleza Luce así porque tiene un poco de polvo que se les pone Para que no se quemen de sol Pero en sí, ustedes pueden observar detalladamente Las manzanas El tamaño Muy buen tamaño de manzanas Miren Y lo rica que están Que más le puede pedir uno a la vida Estando bajo estos huertos Llenos de tanta bendición A ver ustedes díganme Que más le puede pedir uno a la vida Salud Trabajo aquí hay Y pues echándole ganas a la vida Todo se puede Miren ahí nomás Ahora sí mando los saludos por ahí Para la gente Hola mi racita Aquí andamos piscando la La big lady Por ahí para toda la gente Por ahí de Del salto Michoacán allá De mi pueblito De mi ranchito Es un orgullo Andar por acá Por este valle Por esta área Donde hay mucho trabajo Pues sí Mucho trabajo Miren Más que ahorita Un poquito mal pagado esta cosa Pero Ya es lo último Ya es lo último Ya nomás Para no estar en la casa Para no agarrar piojos en la casa Es por eso que viene uno aquí A distraerse A que le pegue el aire Uno Que distrae uno Y gana algo Así es amigazos Pero por lo regular Siempre Gracias a Dios Nos ha estado yendo bien Porque primeramente Estamos bien de salud Eso es una cosa Muy importante ¿Verdad? Sí Mientras estemos bien Mientras amanezcamos Ya Es ganancia Ya es ganancia Ya lo que salga de ahí De adelante el día Es por ahí Diosito no nos abandona Así es Trabajo muy bonito Es honrado ¿Verdad? 100% Eso sí Eso sí Es lo más bonito Trabajar Y ganarse un centavo Con el sudor de la frente Y así uno lo disfruta al máximo Sí Es que Es que por ahí Es más vale que Que digan este Este billete Y me costó Y no estar escondiéndose uno No estar escondiéndose uno Ahí Porque ya ves que Aunque sea poco Pero bien ganado Y también se lo gasta uno Ay 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 Sin problema Sí Su carnita asada Su ida ahí por ahí Al restaurante Lo que uno guste Lo que uno guste Es libre uno De gastárselo Y nadie le prohíbe En qué se lo va a gastar uno Nada Por eso Por ahí Los que quieran venirse Para acá La neta Yo les recomiendo Que mejor le piensen ¿Verdad? Sí Porque aquí es diario ¿Verdad? Aquí no es de que Como cuando está uno Allá en el pueblito Donde nacemos Que si quieres trabajar Un día o dos días Tres días por semana Y a gusto te la llevas Porque no pagas renta No pagas viles Piensa venir Piénsenme porque Aquí está con el hijo Aquí se trabaja diario No hay sábado No hay domingo ¿Verdad? Aquí si Dice por ahí Como ahorita estábamos gustosos Porque empezó a llover Dijimos No pues ya va a ser Un día de descanso Pero Se quitó el agüita Y pues ni modo A darle Vamos por ahí Para Hay unos camaradas Por ahí de De este De maravillas Gente de los guajes Por el racita de Santa Rosa Que babo Para eso Puros pueblitos Ahí cerquita Puro paisano De mi pueblito Pero pues Un saludito por ahí Para todos ellos Porque luego te dicen Se agüita Porque me mandan los saludos Si verdad Pues aquí ya le estamos Mandando los saludazos Aquí hay dinero Pero también hay trabajo Si Dinero si hay Lástima que Hace cuenta que estamos en México Ándale exactamente Ganas bien Aquí Pero aquí se queda Entonces Hace cuenta que estás en México La única diferencia Que vives un poquito mejor Eso Y es lo que buscamos Todos amigazo Vivir un poco mejor Como sabemos bien Que la vida va de pasada Si O sea Quiere decir que Muchos Venemos con la Con la intención De hacer algo ya Pero hay veces Que ya se pasan los años Y A veces Te quedas Con la intención Nomás de ir Exactamente ¿Por qué? Porque no podemos No puede ir uno A disfrutar Pero miren Está fácil el trabajo este Nomás Es cuestión de De hallarle De hallarle Tiene su chiste Si porque Pues la verdad Si hay gente que Que no nacemos para Al campo Si si Eso se entiende bien Y este Y hay veces que Tu miras gente que no Que no le No le rinde Pero Pero es porque Pues a veces Venemos de donde no No hay este tipo de trabajo De campo Correcto Entonces por eso Tenemos que Tenemos que buscarle A donde nos puede rendir más A lo mejor aquí no lo hacemos Pero en otros lugares Si Muy cierto amigo Es muy buenas palabras Aquí para nuestros paisanos Que lleguen a ver el video Así es que nosotros Que nacemos en el campo Pues siempre tenemos más Más posibilidades De hacerla aquí Yo pienso que Uno viene siendo Como los Los animalitos Los que ya son de campo Son de campo ¿Verdad? Y los que no Hasta que no Se las llevan a la casa Exactamente Eso hay que recordarlo bien En los videos Que la verdad Uno ya está impuesto A rasguños Entre las ramas Eso Y son cosas Que muchos no queremos Que me rasguño acá Y que me piqué el ojo Y que me di un moretón acá Y ya no queremos Que ahora me dio gripa Y ya no voy a ir a trabajar Aquí no Aquí puedes venir hasta A veces te ir viendo En calentura Pero tienes que venir Porque si dejas de trabajar Una semana Ya valió Ya valió Porque ya les presentaste El cheque Sí Y ya has guardado Para Entonces Hay veces que Nosotros tenemos que venir A veces con Con gripa Calentura Pero tenemos que rimar Porque los miles No esperan No esperan Correcto Bueno amigos Ahí quedó el saludazo Para toda nuestra gente Y échale ganas ¿Verdad? Sí Que le echen ganas Saluditos compas Por ahí para toda la rosilla Bueno pues ahí estamos Ya saben Es lo mejor Saludando siempre a nuestra gente Miren aquí Este si es un manjar Ahora entiendo muchas cosas Cuando Dios da No importa que el árbol sea grande O sea pequeño Cuando el da Da manos llenas Así es que tenemos que saber Dar nosotros También Todo de nosotros Para que Así pues Nos puedan llegar Muchas cosas buenas También De lo contrario No creo ¿Verdad? Entonces tenemos que empezar A ser buenas personas Y ayudar a nuestros compañeros En lo que podamos O en nuestro prójimo Solo de esa manera Dios Nos va a ayudar Dándonos vida Salud Y mucha prosperidad En cualquier cosa Que hagamos Miren Saludazos para toda nuestra gente De verdad Que se siente uno feliz Saludando a toda nuestra gente De allá de Michoacán Nuestra gente De San Luis Río Colorado De Sonora De allá De los Mochis Sinaloa Baja California De Pachuca Hidalgo De la ciudad De México Tamaulipas Nuevo León Guanajuato Querétaro Todas las partes Por ahí Por nuestro País de México Muchos lugares Y también Por otros Diferentes Países Que han estado Llegando Nuestros videos Dios me los bendiga Y así Nos despidimos Con este video Y Saboreando Estas delicias De Manzanas Estas Diferentes